buenas tardes amigas y amigos les voy a enseñar que ando haciendo en estos momentos estoy pintando la fuente miren ya le di la primer pasada voy a esperar que seque para darle otra pasada porque ya cuando seca a veces miren no sé si se alcanza a ver pues cuando seca a veces se ve que que necesita otra mano de pintura entonces eso es lo que ando haciendo saben que les confieso que no querían y empezó ni empezar yo pensé que me iba a tardar más lo hice como en cinco minutos fue rapidísimo entonces les voy a enseñar la pintura que usé para quien quiera hacer su fuente y pintarla y saber lo que se ocupa bueno le estoy poniendo una pintura que es para patio o balcón porque tiene que ser diferente a la de paredes de adentro o de afuera cada pintura es especial entonces esta es a mí me dijeron que comprara para concreto pero pues no me dijeron bueno si dice ahí miren ideal para madera y concreto patios y balcones y pues todo eso lo de afuera pero aparte me dijeron ahí en la tienda que la compré que aunque fuera para esto para patio que no era como como para agua porque yo les dije para que la quería porque ahí no dice que sea para fuente dice madera concreto porches patios igual way salgo así igual way como pasillos pasillos esa es la palabra ok entonces me recomendaron usar esto miren es un protector aquí dice protector contra el agua es claro es clarito ahí dice que es para concreto para madera ladrillo entonces ese voy a poner acuérdense primero voy a dar otra pasada de pintura miren qué bonita se ve verdad que les gusta porque a mí me gusta entonces como les digo voy a dar otra pasada de pintura ya que se seque esa en un ratito unos 10 minutos 15 minutos la voy a dejar allí estas pinturas se cambian rápido voy a dejar que seque y le voy a dar otra de pintura y ya el clear lo voy a poner hasta mañana yo creo mañana ya que la pintura haya secado bien estoy usando un rodillo chiquito miren porque está livianito porque está práctico porque a mí no me gusta usar cosas pesadas cuando yo pinto alguna recámara o que pinto algo me gusta usar los chiquitos entonces es lo que les quería otra cosa que les quería compartir miren anteriormente no tenía para salir salidera del agua ahí está y se ve abajo tiene un declive allá allá del otro lado se ve más alto entonces acá tiene su llave de agua cuando yo quiera lavar mi fuente pues la limpio la tallo y que quiera sacarle los residuos de agua la última entonces aquí se va a abrir esa llave estoy pensando ponerle una manguera aquí y sacarla del jardín hacer como un hoyo acá en estos breques en estos como ladrillos y este sacar la manguera para que el agua el desagüe esté para acá ahí nada más dejar la llave pero miren este es buena idea porque regularmente las fuentes no tienen salidera de agua y luego es bien difícil porque miren aunque la limpia uno con químicos este los residuos de agua luego se hacen negros a mí me gusta a mí me gusta tenerlas limpias me han dicho bueno las fuentes así son aunque se les haga lama que no 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 la fuente se ve bonita cuando está limpia entonces este pues ya con eso va a ser de mucha ayuda ya que ando aquí les voy a enseñar el químico que uso para limpiarla de acá la otra fuente si vamos a hablar ya de de químicos aquí está es seis en uno ya cuando está muy muy sucia la alberca no hay como poner si es para albercas esto es para albercas pero como les digo yo lo limpio para la fuente la cantidad la cantidad es bien poquita porque eso es para albercas muy grandes entonces como para mi fuente pequeñita de acá adentro es hagan de cuenta que es como lo de una cucharada cafetera no 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 cafetera no la cafetera es más chiquita sopera la que usa uno para comer miren el otro día le puse porque el agua ya estaba verde ahorita el agua ya está clarita y limpia hasta las paredes miren si si se fijan pero ahorita como que ya necesita otra poquita porque cuando hace calor cuando hace mucho calor el agua dura menos tiempo limpia el saben que el hongo crece con el calor entonces con ese con ese químico una cucharada una cucharada sopera no le vayan a poner grande porque de verdad no necesita más incluso yo cuando pongo eso aquí no entro todo ese día porque huele a puro cloro entonces pues para la fuente sería eso ya que vamos aquí pasando aquí está la sunrise ok entonces me voy a despedir eso era solamente para compartirles lo de la fuente ya va a estar lista ya va a estar lista ya el día que la el día que la llene no hombre se va a ver bien bonita toda de azul como ya sé que les gusta mirar los cactus aquí les vengo a enseñar un poquito ahorita ya no les estoy poniendo el riego diario que les ponía ahorita ya ni siquiera me acuerdo cuando les puse la última vez hace como cinco días y todavía he hecho mucho calor todavía se ha sentido caliente pero ya no ya no les pongo ya no les estoy poniendo diario como antes era una regada diaria ya no un día de estos los voy a regar porque si necesitan aquí se ve miren este se ve ahí se ve seco también o sea los cactus se ven un día de estos ya los voy a dar una buena regada y ya no los voy a regar por unos 15 días a tres semanas y ya cuando el pie empieza el frío ya bien puede ser todo diciembre y enero ya no les voy a echar agua porque se hace mucha humedad en el ambiente y luego por eso a veces se pudren entonces este ya ahorita es mucho menos el riego hay que disminuirlo en los cactus pero miren se ven bonitos están bien saludables porque los fumiguen los he estado fumigando porque no quiero que se vayan a llenar de plagas alguien me preguntó por este cactus que si tenía uno disponible si lo tengo sería ese porque este todavía está muy chiquito vanessa me parece que fue vanessa la que me preguntó entonces tengo ese este no me ha dado para quitarle miren qué bonito el que estaba viendo que lleva muchos hijitos que ya le voy a poder quitar va a ser es esta clase de de sábila miren lleva muchos bebés ahí pero esa es bien bonita súper bonita y eso que ya le quite miren ya va prendido ahí uno y hay uno que regale miren qué bonito está unos días estuvo triste que dije será que no la logra pero sí sí va bonito este es rojo hay uno que es rojo y otro color de rosa tengo dos de estos pero esto está bien saludable y acá está el otro es que lo trasplante apenas hace poco y se le desprendieron muchos este muchos bracitos porque son bien delicados estos y como que tenía plaga entonces lo fumigue y lo dejé en el sol unos días creo que le puse limón porque se acuerdan que en un vídeo les dije que un señor me había recomendado que les pusiera limón y los dejara en el sol entonces a éste le puse mucho limón y lo dejé en el sol como unas dos semanas ya lo traje de regreso y aquí ya se está recuperando porque también los cactus fíjense que cuando no están acostumbrados al sol que están en invernadero y después lo saca uno al sol es un trauma para ellos les digo porque yo le regalé un cactus a mí a una de mis nietas y ella siempre lo tuvo en la ventana nada más para que le diera luz y sol y se le hizo bien grande y cuando mi nieta se iba a ir para atlanta me lo trajo para que lo cuidara pues el cactus se me acabó porque yo lo dejé en el sol en vez de crecerse iba siendo más chiquito más chiquito o también no sé de tristeza de que la niña se fue pues ella era su dueña yo le había dado un pedacito de lo más chiquito yo creo más chiquito que este chiquito porque yo no quería hagan de cuenta que ella quería un cactus pero yo no quería deshacerme de mis cactus y todavía tenía chiquitos en ese entonces apenas los estaba coleccionando y ella quería uno y yo dije ni lo va a cuidar dije no va a cuidar el cactus no la niña lo hizo crecer bien grande se le puso bien grande y cuando me lo trajo para que se lo cuidara el cactus se me acabó y era tan bonito y se me acabó lo dejé en el sol se fue haciendo chiquito lo puse a la sombra no se recuperó entonces cuando uno los tiene adentro en un invernadero hay que irlos acostumbrando poco a poquito si los va uno a poner en el sol y el tiempo para acostumbrarlos al sol es de noviembre en adelante ya para el próximo verano ellos ya van a estar adaptados y se van a adaptar con este con el poco sol que hay a fin de año es lo que a mí me recomendaron entonces así es como trabaja eso porque si tienen un cactus directo en el sol y lo traen a la sombra a invernadero pues no le va a pasar nada no le pasa nada lo que pasa a veces que no florean porque quieren el sol ya están acostumbrados a estar en el sol miren este tenía plaga lo tuve lo tuve lejos del jardín por mucho tiempo tenía este cochinilla algodonosa todavía aquí se le ve un puntito blanco ahí miren pero eso no es eso es eso es como como que se les hace y pero ya el cactus está bien saben que a este le puse malatión me han preguntado que qué es el malatión el malatión es el insecticida más tóxico que hay que incluso ya creo que ni siquiera lo van a vender es muy tóxico no me gusta usarlo es peligroso yo no lo recomiendo a menos que de verdad sea una emergencia yo este cactus no le podía terminar esa plaga entonces lo lleve lejos de la casa y le puse el malatión y ya este año lo traje de regreso lo tuve como seis meses en otro lugar por allá aislado porque para no oler el insecticida y hay que usar un cubrebocas si uno va a usar ese insecticida es en una área donde no esté uno pasando cada rato donde no está en los niños porque hasta la cabeza duele como les digo si uno no toma las medidas necesarias es bien tóxico por eso sé yo no se los recomiendo pero me han escuchado que lo he usado si lo tengo y si lo llevo a usar en algunas coronas también cuando veo que no les puedo terminar la plaga me desespero y entonces si lo he llegado a usar acá tengo unas aquí tengo unas estas acá les puse miren ni siquiera las he revisado vamos a ver miren se ve limpia se ve limpia porque tenía mucha plaga es que a veces la esta mosca blanca como que hace huevera abajo de las hojas yo ya se las he enseñado miren esta está limpiecita también o sea es bueno ese insecticida es bueno trabaja es lo mejor en en insecticidas ay ya están estoy haciendo un trabalenguas con esa palabra este pero si las abejas no se arriman yo por eso no he tenido semilla desde el 2017 no tengo semilla hay buen punto de tocarle de la semilla porque seguido constantemente me están diciendo que si vendo semilla no tengo semilla no tengo semilla desde el 2017 no tengo semilla y saben que casi no yo nunca tengo semilla porque yo vendo las plantas a veces aunque las plantas estén llenas de semilla yo así las vendo esas plantas que ustedes me han visto de semilla es porque nacieron en la maceta de las de la patón chay ahí cayó la semilla ahí nacieron no es que yo las corte no es que yo las sembré entonces este y la semilla pues me da pena decirles pero es que la semilla no se vende nadie vende la semilla de las personas que yo conozco que tienen buena planta nadie la vende porque de ahí son los colores nuevos entonces por eso no no se vende semilla ya ven muchas del grupo han dicho que han comprado semillas incluso no una de dos o no les nace o nace otra planta bueno me despido porque ella ya me fui mucho nada más era para lo de la fuente ya cuando esté llena volveremos a hacer otro vídeo hasta pronto